Yo, estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó Y su amiga me perrió, se parece tanto a ti Y de insulfacto respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Así se va la luz, ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Así se va la luz, ese postre no estaba en el menú Dice, esto es pa' que lo baile el barrio Y también los días de estrato, solo entran chimbas Aquí no quiero patos, se reciben las liendras En detalle, en enemas, pero si estamos fumando Apaguen ese flacero visaje, quien trajo los plones No traje, tranquilo si nos paran los tombos Pago peaje, con todas las liendras Pero yo no delinco, después de coronar Vamos a enrique la 45 Y allá nos pegamos la farra Amarrese los safe, porque esto es hasta mañana Si no tiene quien lo lleve en la moto, cabe en tres Y así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Así se va la luz, ma Yo quiero ese postre en el menú, yeah Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga, que no se catima Así se va la luz, ma Yo quiero ese postre en el menú, yeah Yeah, yeah, si no eres tú ya más tu amiga que ando ready ya lo fucké, fucké Tengo más anillos que Pastor López en esta liga más Todos van despacio y voy a tope Ando con reales pa' todos no entran en mi bote De vuelta por medallos en los merchos Fumando como verso terzo, no lo cojas perso Después de matar a tu gata te mato en un verso Yo no converso, así que busquen los refuerzos Yo estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó Y tu amiga me perdió Se parece tanto a ti, de insopato respondí Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú, yeah Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti más si se va la luz Má, yo quiero ese postre en el menú, yeah Hey kids, let me teach you some shit, huh Ey, ya que ustedes no me la dieron, me la dieron su gata Capta, ustedes son un chorarrata Cada vez que llego al banco dicen llego el de la plata Capta, ustedes están chistosos, están en yaca Conoces a Renata, ella no se fue intacta El más, se trajo a su amiguita cata Sin ir a Conak nos dimos, tremenda cata Me abrió la pierna y la, 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 que serenata Ua, 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 poniendo la nueva en el mapa De hacer historia, esto se trata A ustedes el ego lo mata Y a mí que ni me asara hablar con la Kardashian Ring, ring Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga, di que siga aquí, no sé que a ti más si se va la luz Ese postre no estaba en el menú Ya se los dije una vez y vuelvo Se los repito No te lo tomes personal Bueno, si te lo quieres tomar personal, no importa Ey, Kapla y Mickey, bless Dímelo, Philly, Philly Estamos rompiendo durísimo De Medellín, Colombia Pal mundo entero Oiga, papi, pida la cuenta Papá, aquí vamos No, 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 no No, 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 no